La paciencia porque vaya que el tráfico está a todo lo que da. Estar positivos y disfrutar de lo que nos regale la madre naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? Mientras tanto, la temperatura aquí en la Ciudad de México oscila en los 20, 21 grados centígrados. Un panorama muy distinto. Son las 8 con 22 y todavía 40 grados en Mexicali, 39 en Hermosillo, 36 en La Paz y en la Sultana del Norte, Monterrey por allá. Actualmente 37, 38 grados. Se está reportando el termómetro. Así es que todavía muchísimo calor, que es lo que estará predominando. En buena parte del territorio nacional para el día de mañana, para que lo tomen bastante en cuenta. Hay que beber abundantes líquidos, cuidar mucho a los chiquitos, adultos mayores, los que tenemos mascotas. Darles por ahí bastantes líquidos, como les platico. Y les platico ahora de la imagen de satélite. Tenemos una baja presión en el centro del país y una zona de perturbación tropical. Esto al sur de las costas de Michoacán. Esto a un 20% a desarrollo ciclónico. Esto en las próximas 24, 48 horas. Si es que lo mantendremos bien vigilado y cualquier cambio que pueda surgir. Con mucho gusto los mantendré informados. Y tenemos también la entrada de aire marítimo tropical. Se está generando nubosidad baja, principalmente en las costas de Quintana Roo. Para el día de mañana, los que están vacacionando, no se me preocupen. Como quieras, estarán periodos importantes de sol por allá en la península de Yucatán, Cancún. Por allá también en Cozumel. Tenemos la posibilidad de lluvia. Sí la podemos ver en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, es de forma ligera, moderada. Así es que, de todas formas, hay que tomarlo bastante en cuenta. Los vientos son al litoral del Golfo de México sureste. Península de Yucatán y arrasando el calor en buena parte de nuestro país. Aquí en la Ciudad de México nos pintan las condiciones bastante bien. Cielos despejados. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de lluvia. Principalmente por la tarde, las máximas de los 26, 27 grados centígrados. Mucho más posibilidad de lluvia para el próximo sábado. Monterrey, mucho calor y también mucho sol y bochorno para el próximo sábado. Se espera que caiga el termómetro a los 34 grados centígrados. Así es que, a tener mucha paciencia y a cuidarnos muchísimo. Pero más detalles del pronóstico del clima en un ratito más. Mientras tanto, continúen con nosotros en ¿Dónde Más? Pues en una hora.